¡Que me suena el móvil! ¡Que me suena el móvil! ¡Espera un momento! ¿Sí, diga? ¡Oye! ¿Que tienes algo por ahí para la nariz? Pero tío, esto por el teléfono no, coño. Es que estoy en la playa de Empalme, ¿sabes? ¡Tu puta madre, cabrón! ¡Me pediste una clencha! ¡Que me pediste una clencha a la niña del mar! ¡Como no te la daba! ¡Como no te la daba! ¡Te pusiste a llorar! ¡Y sacaste la tuya! ¡Por sentirte capulla! ¡Que la arena cayó! ¡Y una ola atrevía! ¡Y una ola atrevía! ¡La papel la mojó! ¡Y tu moja se cayó en la arena! ¡Ay, en la arena cayó tu moja! ¡Y tu moja se cayó en la arena! ¡Yo lo quisiera, quisiera encontrar! ¡Y tu moja se cayó en la arena! ¡Ay, en la arena cayó tu moja! ¡Y tu moja se cayó en la arena! ¡Yo lo quisiera, quisiera encontrar! ¡Te quedaste muy triste! ¡Te quedaste muy triste! ¡Por la papel la moja! ¡Y te puse una cleca! ¡Y te puse una cleca! ¡Para tu marco en volar! ¡Luego pediste otra! ¡Luego pediste otra! ¡Y después otra más! ¡También rollo quería! ¡También rollo quería! ¡No pudiste escapar! ¡Y tu moja se cayó en la arena! ¡Ay, en la arena cayó tu moja! ¡Y tu moja se cayó en la arena! ¡Todo quisiera, quisiera encontrar! ¡Y tu moja se cayó en la arena! ¡Ay, en la arena cayó tu moja! ¡Y tu moja se cayó en la arena! ¡Todo quisiera, quisiera encontrar! Ese no era tu día, y tampoco tú nos ves, todo te salió mal No te coma el coco, no te coma el coco, que otro día será Si algún día nos vemos, si algún día nos vemos, en el monte será Sin vicio y sin ola, sin vicio y sin ola, pa' poder disfrutar Y tu mogra se cayó en la arena, allá en la arena cayó tu mogra Y tu mogra se cayó en la arena, todo quisiera, quisiera encontrar Y tu mogra se cayó en la arena, allá en la arena cayó tu mogra Y tu mogra se cayó en la arena, todo quisiera, quisiera encontrar Y tu mogra se cayó en la arena Allí en la arena cayó tu mogra Y tu mogra se cayó en la arena Yo lo quisiera, quisiera contar Y tu mogra se cayó en la arena Allí en la arena cayó tu mogra Y tu mogra se cayó en la arena Solo quisiera, quisiera encontrar y tu mona se cayó en la arena Ahí en la arena cayó tu mona y tu mona se cayó en la arena Solo quisiera, quisiera encontrar